Desde la época de la independencia, no hay en América Latina ninguna mujer que haya sido tan comentada como Manuela Sainz. Una de sus más reconocidas revolucionarias y feministas, cuya historia sigue hoy causando controversia y discusión. Una mujer con mucho valor, con mucho coraje. Ha sido una partícipe principal de lograr la independencia de América. La gente la conoce por la forma de hacer el amor con un hombre como Simón Bolívar. Manuela fue un personaje de grandes contrastes y donde llegaba ella producía escándalos. Fue una condición de la revolucionaria. Reivindicar a Manuelita se me antoja como hoy una bandera. Para nosotros es un modelo y ejemplos de mí. Gracias. 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 Gracias.